Lucas 21 del 12 al 19 estamos en la celebración de Santa Catalina de Alejandría hemos llegado ya a miércoles 25 de noviembre quédese con nosotros y vivamos junto la reflexión del Santo Evangelio gracias que alegre que usted continúa junto a nosotros miércoles 25 de noviembre y hay que decirlo hoy recordamos a Santa Catalina de Alejandría que es la patrona prácticamente de televisión arquidiocesana porque es aquí en esta rectoría en estas instalaciones donde está pues nuestra querida televisión así que pedimos a ella su intercesión y un abrazo a toda la comunidad que aquí se reúne hoy pues no tan a menudo por la situación de la pandemia y que no hemos podido pues hacer toda la alegría de nuestra celebración patronal pero vamos al evangelio de hoy en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos los perseguían y los apresarán los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía con esto ustedes darán testimonio de mí grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes los traicionarán hasta sus padres y hermanos sus parientes y amigos matarán algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía sin embargo si un cabello de su cabeza ni un cabello de su cabeza perecerá si se mantienen firmes conseguirán la vida palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno nos está hablando precisamente de esas persecuciones esos momentos en que van a ser detenidos si esas situaciones de cárcel bueno ya es algo que jesús avisaba y que sabemos es fácil encontrar en dos mil años de historia de la iglesia muchos momentos de persecución de cárcel de ataques todo esto el señor lo anuncia porque es parte de la realidad que vive la iglesia hoy también es increíble hoy se han hecho estudios y hay más persecuciones hoy que en los primeros siglos si hay países donde hay una persecución sistemática de cristianos a veces no todos de la iglesia católica romana otras denominación otras iglesias pero también cristianas viven lamentablemente la persecución y jesús ya lo ha advertido pero él nos anima si se mantienen firmes conseguirán la vida tal vez a ti amigo que nos acompaña en esta reflexión no te están persiguiendo por ser cristiano no está amenazada tu vida por hablar de jesús o por seguir a jesús hay lugares en este planeta donde eso sí es peligroso aquí donde estamos tal vez no pero si tenemos el desafío el reto de vivir este evangelio es decir dar testimonio de esta palabra no sólo escucharla sino mostrar que tú escuchas meditas y profundizas esta palabra también se nos pide ese esfuerzo ese ser valientes repito tal vez no nos toca dar la vida no nos toca que nos martiricen pero si ser valiente de vivir bien el evangelio no vivir de una manera mediocre no vivirlo de una manera a medias sino vivir con profundidad y con densidad lo que jesucristo nos enseña porque ser cristiano es un reto es un desafío es una lucha de cada día porque el señor nos invita a esa vida de conversión y a esa vida de santidad en cada jornada televisión arquidiocesana fortaleciendo tu fe parte del grupo arquidiocesana networks